comenta saludame crustáceo para aparecer en mi próximo vídeo así comenta lo que quieres que salga en el próximo episodio digo en el vídeo o si me encanta por internet resumido jajas a los xd le 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 vendeos al canal con más suscriptores de la di web hoy vamos a hablar del sensual juego de fortnite suscríbete al canal de los crustáceos amiguito todo empezó hace una semana rápido necesitamos ideas para el fortnite y si llenamos todo el mapa de agua es un genio edward y así se creó fortnite temporada 3 pero ya en serio fortnite es el juego con más tryhards que pueda haber tú le disparas a este enemigo y te hace esto y por eso ya no juego a fortnite por el puto modo competitivo en este juego hay ocho modo de juego sanitario alguien más sensual de todos pene 2 para jugar con amigos escuadrones el modo para forever alone claro si pone llenar o refiega de equipos es el más sensual que he visto en toda mi puta existencia modo creativo tryhard laboratorio de batalla arena en trios y el mundo para los más otakus arena así no es apto para pobres y bueno hasta acá el vídeo de hoy di hola a su gran botón de like que esperas di hola suscríbete no te arrepentirás hago contenido directamente hasta acá de la di web dale a la campanita con forma de teta para no perderte ninguno de mis sensuales vídeos por favor así comportarte comparte para que este sensual como dinero en ese pongo no 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Un like para que Frédéric se ponga más! ¡Vamos a ver su mundo! ¡Chao! 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 ¡Chao